248A sería seguir ahora. Una advertencia curiosa, yo creo que si yo no lo leo mal esto, y es pena que Luis Miguel no esté aquí para corregir, hay algunas contradicciones, o sea, hay singulares que luego se vuelven plurales sorprendentemente, solo el alma mejor es capaz de no sé qué, pero luego resulta que ha habido más almas que han visto también los seres que realmente son, en fin, hay alguna que da a entender quizá que se trata en un estado de manía, de exaltación, por muy coherente que sea el relato y por muchas cosas extraordinarias que vayamos encontrando sobre la marcha, yo no excluiría que haya ciertas cosas que no cuadran del todo. Sí cuadran los 10.000 años, los 2.000 años, bueno, vamos a verlo ahora, pero otras cosas no me parece que cuadran absolutamente, y eso sería de nuevo pues un recurso literario de Platón, es una cosa tan genial como para hacer ese tipo de extrañas agracias, ¿no? En lo que ya habíamos leído, quería yo solo recordar, en la página 247 de él, al final, quería subrayar un par de cosas, ¿no? Lo leímos un poquito deprisa, pero si nos fijamos más, visteis que lo que ahí se dice respecto de lo que se ve, Cazorá, respecto de lo que se ve en el lugar hiperuráneo, dice que es... Aquí, como no viene nadie, pues tenemos todavía esta grabación de hace no sé cuántas semanas. Uf, no es muy convincente esto. Bueno, no hace falta. Dicayoshine auté, o sea, la justicia misma. Sofrosine auté, bueno, sería la templanza misma, o ese concepto tan amplio que ya, como lo analizamos despacio en el comentario que hicimos a Cármides hace un par de años, pues bueno. Y la episteme, la episteme auté. La episteme parece que se va del ámbito de las otras dos realidades, estas sorprendentes, que son, como veis, no objetos meramente intelectuales, sino virtudes. Es curioso que se diga, estos son los que se mencionan entre taontaontos, o sea, los seres siendo, los seres entes, los seres entitativamente seres, o como se pueda traducir eso, pero en la lista solo se habla de ellos, y luego se insiste en hablar solo de ellos, un poco más abajo. Y es interesante, porque más episteme, ahí, como veis, tiene un significado también variado, porque se dice, creemos tener episteme respecto de la multiplicidad de cosas sensibles. Pero en realidad no es del todo episteme, sino que la episteme episteme se tiene solo respecto de taontaontos, porque ahí es una sola, es eterna, etcétera, etcétera. Pero claro, en cierto modo, también es una especie de virtud, porque yo no es tanto que haya visto ta episteme, sino que lo que hago es ganar un conocimiento plenamente seguro de esas realidades que son diecayosine, sofrosine, porque se está alimentando, el alma se está alimentando con esa visión. Entonces es interesante esto, claro, aquí sí se podría hacer alguna aproximación a textos muy importantes de los que quizá hayan sido siempre sistemáticamente fijos para Platón, sobre todo, yo creo, la famosa analogía de la línea en el libro VI de la República, porque claro, sobre las cosas sensibles sí que hay una episteme estricta, pero que es la matemática, no la dialéctica, la matemática sí, porque en realidad está hablando de taontaontos, ontaotaontos, pero la matemática sí que puede, de alguna manera, exponer la realidad de lo sensible en términos ideales, pero en fin, tan aplicados que la ingeniería tal se pueda realmente, pueda ser un reflejo de lo matemático, pero un reflejo muy próximo. En cambio, dicayosine, sofrosine, pues no, no se encarnan plenamente en ninguna parte. Y la episteme misma, si por episteme entiendo, el conocimiento exhaustivo de una realidad cualquiera, tampoco, porque las realidades cambiantes no admiten eso, sino sólo respecto de taontaontos. Pero es muy interesante que la lista sólo contenga esos tres miembros y que episteme esté en ese lugar un poco indeciso, que bueno, la aplicamos a lo singular, que queremos tener una episteme sobre eso, pero en cierto sentido eso no sería la episteme que se obtiene cuando se está contemplando taontaontos. Y luego, también adelanto, después leemos despacio y vamos viendo el párrafo siguiente que es muy, muy difícil, muy duro, que cuando se llega, bueno, después se hace esto de gestia ceisa, o sea, gestia vesta, es el hogar, entonces, pero muchas veces se entiende que es la comida, la comida ritual, la comida que celebra religiosamente algo, entonces muchas veces gestia, pues es el banquete, pero en realidad tiene esa raíz que el diccionario etimológico dice, pues es difícil acercarlo a vesta porque la digamba no está testificada más que en no sé qué texto, pero no tan, pero bueno, claramente es eso, una vuelta al hogar donde se celebra religiosamente también lo que has vivido, pero lo interesante es que si os fijáis, luego leemos despacio claro, las alas no las tiene la origa ni las tiene un caballo ni las tiene el otro caballo, sino que las tiene en general el alma y dónde están las alas situadas, es como decir, no hay no hay un no hay carro que no se lo menciona, pero en cambio hay alas o no hay alas, no hay las la origa y sus dos caballos o bien pueden remontar a lo más alto o bien no, pero las alas no se saben, o sea, no son propiedad de la origa, es algo que afecta al conjunto del alma y eso es bien interesante, no se dice en ningún momento es el origa, no, no, el origa en la medida en que representa al nus o al adiano como veíamos el día pasado, es el que tiene que mirar y tiene que ver y tiene que, los caballos se alimentan los divinos con néctar y ambrosía, etcétera, etcétera, pero es muy curioso eso, ¿dónde están situadas las alas? En el conjunto, dependen de la buena alimentación de la origa que hará buena la alimentación de los caballos, eso sí, bueno, en fin, con esas dos observaciones que yo quería que me hubiera apoyado aquí Luis Miguel fervientemente, pero bueno, ya veremos, podemos pasar a lo siguiente donde empieza esta cosa extraña que ya veis, bueno, pasamos a las demás almas, las no divinas, en principio, ¿no?, que podrían, de momento, pues como están también, estamos describiendo esta especie de vida sin cuerpo y tal de todas ellas, pues podrían ser no solo las humanas, pero vamos a considerar que realmente de las que se está hablando es de las humanas, porque las almas animales parecen derivar de las humanas por una decadencia, pero no se habla propiamente de ellas en ningún momento, pero en fin, pasamos a las otras almas y entonces hay un singular realmente raro, que las traducciones ocultan un poco, porque no es, yo creo que no es, pero esta es una de las dudas para el filólogo, realmente lo que aquí se dice es que la mejor entre ellas, una, es la que realmente sigue a los dioses, a los dioses, podría decir a Zeus, pero dice a los dioses, a Dios, dice ahí, no, aquí dice Zeus, Geminaris de Zeus, espera a ver si es una variante que haya, aquí hay un singular Zeus, papiro de Oxirrinco, Zeus, Códices, la francesa, la francesa dice que Zeus, dicen los códices, y que hay un papiro de Oxirrinco que dice Zeus, Vaya que ahí tenemos ya un lío, que eso se puede, yo como la francesa es la última, me suelo guiar por ella, pero realmente Gil hizo el esfuerzo de una ultimis, y espera, ya que tengo aquí a Gil, vamos a ver si Gil lo pone en singular o en plural, porque hoy he estado estudiando esta otra versión, o sea que lo ha pasado al singular procediendo a los códices que son en realidad posteriores en general a los papiros, pero bueno, a la divinidad, pero en todo caso sería al Dios o a los dioses, singular o plural, no a otra cosa, bueno, y entonces lo que sí hace esa otra alma, porque no es la que puede seguir mejor, sino que es la mejor, es que es la que sigue, pero hay dos lecturas posibles, aquí en el bilingüe francés dice celle-ci fait de son mieux pour la que hace lo mejor que puede para seguir a los dioses, pero en realidad lo que dice es, a ver, de las demás almas, la mejor es la que sigue realmente a los dioses y tal y tal, bueno, son dos lecturas posibles, voy a mirar otra vez lo de Gideon, como luego, la que sigue mejor a la divinidad y más se le asemeja, logra sacar al lugar exterior la cabeza de la orilla, la que logra seguir mejor, pero es que no es un adverbio, es arista, la que sigue mejor, bueno, puede ser, la que sigue mejor, la mejor es la que sigue, o sea, es que es muy difícil cuál sea la traducción mejor, genen arista, ceois, gepomene, hipereren, pues ahí, en principio, en principio, yo tiendo a leer, la mejor es la que sigue a los dioses y hay momentos en los que se eleva y sale fuera al lugar tal, saca la cabeza, pero bueno, no es muy fuerte, lo que pasa es que está en singular, eso sí, está en singular, bueno, y veremos que después, pues no se dice que sea solo una la que puede ver, etcétera, etcétera. Pero si está en singular, ¿a quién se refiere? ¿A Zeus? No, el alma, el alma mejor, el alma mejor o la que mejor sigue, pero es, el singular es el femenino, no es el femenino. Entonces, la cabeza de la origa, o sea, que la origa, claro, también tiene cabeza y miembros y es la cabeza lo que importa, los miembros vamos a dejarlos con un velo, no, no importan los miembros. Y, bueno, lo que se ocurre es que tiene, está también obligada por la perífora como estaban, en cierto modo, pues obligadas las demás, las almas mismas de los dioses. Lo que pasa es que, entonces se dice Zoribumene, Hipotonhipon, Kaimogis, Cazorosa, Taonta. Está perturbada por los caballos. Hay una perturbación que producen los caballos que no la tiene el alma divina, no la tienen las almas divinas. Una perturbación, Zoribos. Y esa perturbación la causan los caballos y eso hace que ella apenas, Mogis, apenas, apenas consiga ver los seres, Taonta. Y entonces dice esto que el otro día criticábamos un poco desde un Hegel o una Espinosa, como si el defecto fuera que unas veces saca la cabeza, otras veces la perturbación la obliga a bajarla. Porque la fuerza a los caballos le hacen fuerza, vía fuerza, le hacen fuerza a los caballos. Y entonces, Ta men eiden ta de u. Ve unos seres sí y otros no. Los dioses han visto todos, ¿no? Y las almas no divinas, incluso la mejor entre ellas, la que mejor sigue o la mejor, pues resulta que ve unas unos seres sí y otros no. Bueno, eso tiene la dificultad de que si tú intentas exponerlo dialécticamente resulta difícil. si no has visto, pero bueno, es una manera de, como veremos luego, de exponer narrativamente los errores humanos, las vacilaciones, la necesidad dialéctica, como no lo has visto todo, pues lo que no has visto tendrás quizá que dialécticamente descubrirlo, tendrás que, pero bueno, es curioso desde luego que pueda verse parcialmente. pero luego hay las demás plurales, o sea, hay un alma que es la mejor o la que mejor sigue, al dios o a los dioses, bueno, no otra cosa, al dios o a los dioses, y esa es la que sí consigue ver, pero no toda ella, porque los caballos no, sino solamente la cabeza de la urida y unas veces sí y otras no, por la perturbación de los caballos. Esa perturbación está en los caballos, se podría decir es una especie de propensión al mal, no sé, o sea, una propensión radical al mal o algo parecido, pero no se explica moralmente, simplemente es, pues, no sé, el componente casi, estos caballos es que representan como el componente carnal del alma, habría que decirlo, lo que en ella no es solo pues capacidad de visión, evidencia, sino bien, eso ya es bien extraño, y hay que notarlo con mucho cuidado, esa perturbación no procede de ningún mal inicial, sino que es como natural, no es tampoco como el efecto de una especie de pecado, no, sino que por naturaleza, pues, al más como medidas de suyo para algo, o por lo menos con la dificultad de tener que gobernar unos caballos que de suyo producen perturbación, porque ahora en cambio se pasa a las otras, y esto es lo que realmente es, todas las demás, todas las demás que como pueden seguir más o menos bien a los dioses, pero claramente los están siguiendo muy poco, mucho peor, o tal o cual, están las demás, y ahora sí, viene la palabra en la que nos paramos el día pasado, li homenai ha pasai, todas se apiñan, eh, todas se apiñan, y de esas reuniones es de donde viene el problema, es una cosa realmente extraña, porque, veámoslo despacio, todas se apiñan, ah, no, porque quieren todas, aspiran todas apiñadas y tal, se están apegadas, decíamos también el otro día, apegadas y apiñadas a lo alto, a lo de arriba, epontai, siguen, es decir, inician la subida, o por lo menos, aduinatusai de hipobrigiai, pero no tienen suficiente poder y se hunden, ¿no? Esta palabra también es bastante extraña, hipobrigiai, pero normalmente o de ese aguas donde se sumerge algo, hay una cantidad aquí de citas literarias para, sin periferontai, bueno, más que seguir ellas queriendo, van en el ciclo y en el ciclo apegadas a intentar llegar a lo alto y aglomeradas, pues, se hunden, no pueden, aduinatusai, son incapaces, son incapaces de realmente llegar a ese alto al que aspiran ahí todas en masa, ¿y qué hacen? patusai alelas, se pisan las unas a las otras, se supone que los caballos con esas patadas, coces, o algo así, ¿no? se pisan las unas a las otras, que hay epibalbusai, y eso las, algunas, pues, las tira para abajo, ¿no? Epibalbusai, creo que en ese caso sería, a ver, ¿cómo es la traducción que aquí se dice? Envistiendose, envistiendose, epibalde in, sí, sí, mejor, 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 getera, protes, getera, speromenegnesai, la una quiere, intenta, ¿no?, sobreponerse a la otra, llegar a hacer lo que la otra querría hacer, pero no, epibal, sí, epibal, simplemente se acometen o algo así. Zoribos, o sea, la misma palabra de arriba, eso produce una perturbación, pero en este caso la perturbación, pues, es mucho más grave. Hamila, una especie de torbellino, torbellino de patadas, de coces, de aspiraciones, te va arrastrando el ciclo a la vez, ¿no?, y se suda, se suda, es el momento del sudor final, ¿no?, el momento del sudor extremo. ¿Y a qué se debe eso? Kakía en yohon, la maldad, o la, en este caso sería la impericia, quizá más bien que maldad moral, de los aurigas. Bueno, los caballos dan coces, pero son los aurigas los que no consiguen separarse, ¿no? Kakía en yohon, en yohon. Es la, pero, sí, sería maldad, pero en este caso es más bien la impericia, la incapacidad de los aurigas. Y eso hace que muchas joleú ontai, en Murcia decimos, quedan lisiadas, o sea, quedan, las unas quedan, cojas, las unas, se quedan cojas, polaide, pola, tera, tera, zraú ontai. Y a muchas, gran parte de las alas se les rompen. Tampoco dicen todas las alas, no dice que a todas les pase eso, sino que, a base de todo ese, de todas esas patadas, algunas quedan, pues eso, impedidas, cojas, literalmente, el término es el que se usa para cojo, iniciado, pues cojo, y, y muchas, a las muchas se les rompen las alas en todo ese remolio. O sea, tenían alas de suyo, tenían alas de suyo, tendrían que haber alimentado esas alas, que se alimentan con el prado al que no se ha llegado realmente, porque estas, de momento que veamos, no han salido. aspiraban a lo alto, pero esa aspiración era una aspiración competitiva y furiosa, en vez de seguir propiamente a la divinidad, sí, ellas intentaban seguir, pero lo que hacían era simplemente que iban llevadas en el, por el, por el, por el giro, ¿no? Ya sabemos que en realidad hay como una especie de agujero, que el giro hay que aprovecharlo cuando pasa por, por el lugar por donde se puede ascender a la espalda del cielo, Y lo que hacen es que, aspiran a eso, se remolina, tal, y pierden muchas las alas. Pasa y de, pero ahora es todas, hasta aquí hemos visto una sola, las, las, eran las demás, ¿no? Sí, las demás, ¿no? En las demás, unas tienen las alas quebradas y otras simplemente, pues van con heridas o cojas o lo que sea, ¿no? Como si los caballos hubieran perdido una pata y en la origa, pues medio cuerpo de un apacozo o lo que fuera, o sea, no se explica eso más. Pero ahora, se dice, pasa y todas, polun, ejusai, ponan. Y el primero, ese todas, se refiere al segundo grupo. Claro, tiene que ser, por eso que hay que calcularlo, porque pasa y de, serán las que han quedado con las alas rotas, porque si no, pero que es extraño, es realmente muy extraño el uso de estos cuantitativos que te puede perturbar. Un singular, un plural colectivo, de pronto, en ese plural tienes dos tipos de almas perjudicadas de manera diferente y a continuación todas estas las que han sufrido perjuicio. Han tenido, polun, ejusai, ponan, han tenido, pues muchísimo trabajo. Ateléis, esta palabra es bien interesante, porque Ateléis es, bueno, imperfectas, pero la referencia, por lo menos, por ejemplo, el editor francés la hace a las iniciaciones, a las iniciaciones religiosas. Se han quedado sin iniciación, bueno, se han quedado en la imperfección, simplemente no han alcanzado el telos al que aspiraban. Todo el que tiene alas aspira a lo alto, quiere llegar a lo alto, pero cuenta con unos caballos difíciles de guiar, muchas veces está la impericia de la origa, como si fuera la primera vez que tienes que forzar a los caballos, pero lo que hacen es eso, que Ateléis testuontos ceas aperjontai. Se van sin haber sido iniciados en la visión del ser, en la en la visión de lo que es. Entonces, ese todas se refiere a todos los que tienen impericia, imagínate. Yo creo que en realidad se refiere a, no, este todas es al grupo, no, claro, no, no, es al grupo de los que están iniciados y de los que han perdido las alas. Pero los iniciados son todos los que son el grupo, no los hay no lisiados. No los hay no lisiados. Son las almas mejores capaces de seguir al Dios y esas asoman la cabeza en los que se ven en los que se ven y ese es el primer grupo que es unitario, la edad más mejor. Pero esas están lisiadas, no están lisiadas. Y luego están el resto. Sí. Y estas son las que se meten en el autobio y se dañan todavía. Ahí está, que no llegan a ver, no llegan a pasar. Solo la mejor o la que mejor sigue, que podría ser un plural, pero que está en singular, eso es lo raro. Esa sí ha visto parcialmente. Con dificultad y parcialmente las demás, no, porque aquí es eso, a teleis, bueno, claro, no han llegado a su fin y no han sido iniciadas las dos términos, porque realmente en las tenas en este momento ese término de a teleis se refiere casi siempre a la iniciación de leuta y a las iniciaciones religiosas, pero bueno, aunque no se refiría a eso, no han conseguido llegar a donde tenían que llegar y a perjontai se marchan de la autoridad, se marchan sin la visión del ser. Entonces, perdón, todas las que entran en el tumulto automáticamente no contemplan el ser. Sí, eso parece, eso es lo que parece desde el mundo. A penzusa y trofé doxaste jrontai, que es lo que me han dicho y una vez que se van, pues, de lo que se sirven es de un alimento que no es el ser, sino que es la apariencia, el parecer, la doxa. Perdón, sigo con la pregunta, porque si es verdad que todas las que entran en el tumulto no llegan a la contemplación del ser, o sea, toda esta lucha que parece que hay aquí en el tumulto en realidad no tiene utilidad ninguna, o sea, simplemente son las almas mejores que no llegan a entrar en el tumulto y entonces tienen que hacer un esfuerzo pero no tiene nada que ver con el sudor de este tumulto, pero una vez que has caído en el tumulto... Sí, sí, no sé si es del todo sistemático porque ya lo digo, luego hay bastantes almas que han visto algo y son las humanas, las otras son las animales, pero realmente aquí el principio no es ese, el principio es más bien que hay pues muchas almas capaces de subir como las humanas o humanas que lo que pasa es que se alimentan de una trofe doxaste, o sea, al pie de la letra de un alimento probable, bueno, no es probable opinable, en fin, bueno, que en vez del ser lo que hacen es fijarse en el brillo, en el aparecer, ¿eh? toque in, no, e in ahí, ¿no? el primer grupo dice las otras almas y luego con la traducción pone hay alguna que esa sería que es la que se hunde, o sea, primero está la que la que levanta la cabeza pero los caballos pues apenas llegan y luego con ella es una que a 4 se alza y a 4 se hunde pero esa es una segunda sigue en singular sigue en singular todo pero dice hay alguna que parece que es otra ¿no? porque dice primero o sea, la traducción es que hay un gemen hay gemen gd la que mejor ha seguido a Dios es la que sí que lo ha visto aunque luego ya no te deja de verlo ahí es verdad hay alguna que hablando que dice que la misma algunas veces la misma dice bueno es que es verdad que hay lo que tú decías el otro día hay gemen gd pero está todo en singular y entonces más bien la traducción sería la que la que sugiere Leonardo esa alma que sigue y que tal y que cual consigue ver pero consigue ver solamente consigue ver apenas y lo que le pasa es que unas veces saca la cabeza y otras no y entonces ese apenas es que ve parcialmente yo creo que es como hay que entenderlo pero es verdad que hay un cierto lío gramatical ahí también aquí en el francés el élève de dieu tal 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 al gené tal tal y tal y tal le trabrition en la barra Cetotot dice al final no es una de las almas divinas sino que es el alma humana entiende también que es la misma solo que unas veces se habla de ella en un sentido y otras veces se habla de ella en otro sentido bueno, muy parecido pero que es la misma las dos veces a ver si Luis Gil lo resulta de otra manera porque es que estos pasajes nos está lanzando aquí medio en éxtasis y si solo resulta regular la comprensión de esto a veces se alza a veces se hunde pero es la misma Gil lo ha entendido directamente como la misma sin duda aunque haya esa lo del griego lo usamos mucho pero se sigue bien lo del GMLGD y todas estas cosas se va poco a poco poco a poco Diana debe estar estudiando griego con la traducción latina con la traducción latina pero se ha metido a estudiar griego este año oficialmente yo creo que ya lo sabía de antes pero en fin esto es una cosa bueno siempre en el último momento tiene que plantar otro árbol o alguna cosa de esas es tremendo bien de momento que parece que la versión que tenemos es realmente esta o hay la visión de taonta o no y bueno como tiene que haber alguna clase de alimentación pues si no es taonta o toón plural porque hay una multiplicidad en el lugar hiperurario no es lo mismo la sofrosine que la dicayosine y no es lo mismo la episteme que parece ser como un resultado de eso no es que tú veas la episteme sino que te conviertes en episteme respecto de la dicayosine y de la sofrosine y que eso pues es la alimentación que si se recibe porque se alimenta de ser mientras que esto es alimentarse de parecer eso es lo que y luego la explicación pues vuelve sobre lo mismo hay la llanura de la verdad tal esto que el otro día dijimos y ese es ese sí que es el alimento apropiado para el alma para la parte mejor del alma el prado etcétera etcétera pero porque eso es lo que hace que la physis tupteru que la naturaleza de lo alado pues florezca y ese florecer hace al alma kufitsetai hace la ligereza del alma la hace bueno es muy literario ese pasaje pero no hace falta más sino que bueno si no te has alimentado de ser entonces no te elevas no tal cual y ahora viene entonces lo que lo que ocurre como la adrastella ¿no? la la que no puede ser vencida la ¿cómo se dice en español? la que aquí pone en una noticia de página irreuible irreuible sí sí pero realmente es eso incoercible o en fin la que vence necesariamente ¿no? y ahí hay un cesmos cesmos como me parece que sabéis alguna vez cesmos es ley pero una ley una ley sagrada una ley que no es el nomos de la ciudad ni nada por el estilo ¿no? cesmos hay una ley inviolable ley decretada por la inviolable la la irreuible es como se dice la que no con la que no puedes luchar ¿no? ¿y qué es qué es esa ley? y ahora se refiere si hemos tenemos como tres grupos ¿no? almas divinas almas que han visto algo y almas que no han visto nada de momento tenemos esos tres grupos la ley se tiene que referir más bien a lo que ocurre con las almas de estos dos últimos grupos se entiende que los dioses ya sabemos cuál es su su adrastella su destino ahora no se dice bueno sí la misma catide titonadezón algo de las cosas que son verdaderas o sea se cambia ser por verdadero y se sigue diciendo titonadezón o sea algunas de las cosas que son que son verdaderas si haces el favor de leer la traducción de Gil que vamos más rápido en esta zona más literaria hasta que hasta que pase el siguiente periodo o sea la ley de Adrastea es que aquel alma que ha seguido al Dios si toda alma que habiendo entrado en el séquito de la divinidad haya vislumbrado alguna de las verdades quedará libre de sufrimiento hasta la próxima revolución quedará libre de sufrimiento hasta la próxima revolución sí bueno sí suficientemente de nuevo es a un Dios lo que ahí dice literalmente ¿no? ceo a un Dios se puede seguir a muchos dioses ya hemos visto oce tal pero bueno a un Dios y ha visto algo de lo que es verdadero o sea taonta taonta los seres que realmente son son los verdaderos ¿no? bueno entonces si apémona bueno no tiene que sufrir especialmente no tal hasta hasta que el periodo hasta que todo el ciclo se cierre y si pudiera y si pudiera hacer lo mismo siempre siempre quedará libre de daño habla la B sí sin perjuicio pero ahora sorprendentemente también se introduce el tema de que no es obligatorio que un alma que haya vivido de esa manera no vaya a fracasar a la vez siguiente lo cual es pues otra rareza te vas a conservar en el periodo completo pero tienes esta exigencia órfica de tres vidas no solo una y vas a quedar aquí sin perjuicio pero J.D. Adiunatesasa Epispesa Imeide de momento no nos metemos en eso pero bueno un periodo un periodo sin daño un periodo sin daño luego veremos como clasificarla dentro de las clases de almas que se van a ver más abajo si puedes seguir por favor pero cuando no las hayas visto no pero cuando no las haya visto por haber sido incapaz de seguir el cortejo cuando por haber padecido cualquier desgracia haya quedado entorpecida por el peso de una carga de olvido y maldad perdido las alas a consecuencia de este entorpecimiento y caído a la tierra la ley entonces prescribe lo siguiente bueno vamos a ver porque es muy complicada esa frase y hay también varias cosas muy muy difíciles por una parte se refiere a las almas que han quedado en la incapacidad de seguir de verdad al dios yo creo que es eso el dispeste el dispeste si aquí dice seguir docilmente pero bueno simplemente que no han podido seguir al dios entonces no han visto no han visto me pide pero en cambio se refiere ahora a tini sintigia han tenido alguna desgracia no una buena tige sino alguna alguna desgracia bueno la desgracia sabemos cual es las han pateado o han perdido las alas o las se las han troceado porque esa no ha podido ver no ha podido seguir no ha visto me ide y ahora si que cae tini sintigia jeresameño y que le ha pasado al haber sufrido la desgracia por ese pataleo y ese lío que se forma pues entonces bariunce claro en vez de elevarse alas bariunce es la pesantez la pesadez va hacia el fondo vamos se llena de peso jeresamene leces tecais bueno el jeresamene habría que ver con que va exactamente porque es plesceisa leces teca teca y caquías se ha llenado de olvido y de maldad bueno de maldad también puede ser impericia puede ser aquí muchas cosas pero el término fuerte es olvido el término fuerte es olvido vamos a pensar que jeresamene es que es difícil usando que usando la desdicha que le ha pasado o se queda solo en el uso del olvido y de la no lo aclara para el traductor antes por ejemplo no se mete a discernir con que iría ese jeresamene que es utilizando pero utilizando que el olvido y la maldad o utilizando la sintigía esa especie de desgracia es una consecuencia de este entorpecimiento pero claro es que no entorpecimiento aquí lo que quiere decir es la pesantez por haber padecido cualquier desgracia haya quedado entorpecida por el peso de una carga de olvido y maldad eso es una traducción enormemente libre porque no es pero en fin bueno en todo caso tiene que sacar partido de la desdicha que la ha afectado aquí dice desgracia es que sintigía es eso sintigía bueno es desgracia regular porque sabemos que algunas si han podido seguir al Dios y otras no entonces no está claro por qué no lo han podido seguir se ha dicho que es la impericia de la origa porque los caballos de suyo dan problema para los que lo consiguen y para los que no es la impericia de la origa entonces eso ha sido una sintigía una desgracia y de esa desgracia hay que sacar partido es porque el jesamene bueno sacando partido de esa desgracia que desaburrido van hacia abajo pesan porque están llenas de olvido aparte de maldad de impericia claro si no han visto no pueden olvidar en realidad simplemente claro lo que pasa es que aquí en este caso lece y antes alece ya es decir la comparación que hizo tan célebre Heidegger pero bueno los seres son las cosas verdaderas alece ya alece lo verdadero y en cambio quien no los ha visto está en la doxa y entonces en vez de la alece ya está en la lece sin la privativa vamos se está es olvido pero claro es un olvido que no se debe a un fallo de memoria sino a que realmente no has visto nada no has tenido algo así como la revelación la alece ya de lo que es y por lo tanto estás en la oscuridad más que no es que hayas olvidado es que no has visto entonces es bien interesante porque esta alece es muy curiosa o sea no se hacen las explicaciones de que has bebido del río de tal de cual sino simplemente que hay almas que les ha pasado eso que aquí extrañamente es una especie de desgracia de mala suerte y esa mala suerte las ha impedido ver y si no han visto no hay alece ya sino que hay la oscuridad la oscuridad que es el olvido una cosa quería preguntar sobre el término ley es que yo tengo una traducción en español no tengo el griego entonces lo voy siguiendo muy bien pero ley la ley esta que aparece varias veces en este pasaje ¿cuál es el término la palabra que utiliza si es la misma que se utiliza las leyes digamos humanas o si aquí ley es algo natural digamos una determinación una necesidad natural o sea me gustaría saber la ley de adrastea dices si ahí es y luego más abajo la ley la ley la ley quiere que entiendo que quiere decir prescribe la ley prescribe pero lo que pregunto si más abajo es nomos si la palabra más abajo es nomos la ley prescribe o quiere es nomos y la de adrasto la de arriba es cesmos que es ese sentido religioso de ley yo creo que una vez que se ha utilizado el sentido religioso cemis muchas veces cesmos otras se puede utilizar nomos inexorable vamos inexorable eso que no tiene convención posible ley sagrada que ha marcado la inexorable la incoercible la lleva su sistema penal a pernao exactamente una tipificación de los delitos vamos veo que muy por terrorizar pero como ves es que en realidad ya está aquí el problema de que en el mal llevas la penitencia o sea no tienes ningún juicio externo sino que por tu propia naturaleza no puedes sino caer así o sea lo que no se te hace es una especie de misericordia maravillosa si no has visto no has visto se ha terminado y si no has visto pues estás condenado a bueno la línea drastea está tremenda drao es hacer algo pues esto es la ley contra la que no puedes hacer nada el término se queda simple aquí dice irrehuible irreuible bueno irrecusable contra la que no puedes hacer nada irrefutable drao es hacer algo irrefutable incoercible ineluctable esa era la palabra que yo buscaba como luchar no puedes luchar simplemente no se puede hacer nada contra ella y eso es un ley sagrada es físis naturaleza en un sentido durísimo porque como veis las almas no tienen exactamente una naturaleza es que eso es lo extraordinario de este texto nada de de nuevo muy poco aristotélico bueno pues ahí tienes un alba pobrecita no 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 aquí las almas tienen alas y luego las pueden perder y hay almas que consiguen seguir y otras que no las que consiguen seguir es porque no se meten en un lío porque no se meten en la confrontación de unas con otras y consiguen estar como exentas de las patadas las coces y las heridas ¿por qué es eso? el auriga es más más perito en un caso que en el otro pero como ahora vamos como al principio de los ciclos pues bueno es que la auriga se ha ido haciendo perito porque ha vivido bien y no sé qué no pero estamos a pesar del carácter cíclico de todo esto estamos como asistiendo al primer ciclo por tanto a la explicación de cómo ha empezado a pasar todo esto tenemos ahí una bonita dificultad pero yo esto de la pericia del auriga o que viva bien no termino de entenderla porque cuando digo no le conviene al alma no esforzarse o sea no es una cuestión ¿no? entonces si se esfuerzan igual ¿por qué uno? porque ese esfuerzo que todas lo hacen como ves a unas se les ha permitido hacerlo con relativa independencia y libertad respecto de otras o sea no se han puesto lo que aquí decía la expresión está hola como ves todos han creído dada mi carta y estaba medio moribundo y han pensado que no había tampoco los martes estas cosas hay que aprovecharlas es como cuando a uno le dan por muerto entonces cambia de personalidad pues es algo parecido a partir de ahora fíjate la frase de antes era eso de y lo que hacen es se pisan unas a otras precisamente porque entran en colisión porque entran una especie de competencia yo tengo que llegar antes que tú ¿no? y es lo que luego se dice la frase de ese epivalus ahí chocan sí chocan getera protes geteras peiromene genesta y cada una quiere llegar a ser intentando imponerse a la otra algo así parecido ese es peiromene lo intenta quiere llegar a lo alto y lo intenta pero imponiéndose a otra ese conflicto entrar en ese conflicto es lo que lo que lleva a la perdición o sea es el principio del mal ese extraño conflicto como está escrito es decir entiendo que ahora te estás presentando como decir el no poder asomar la cabeza del mismo que te peleaste con nosotros pero yo creo que no está sin el texto sino que se pelean aquellos que no pueden sacar la cabeza no que porque se pelean no pueden sacarla sino que se siguen afanando por sacarla y por eso intentan apoyarse en los otros y se meten en ese eso sería muy importante determinarlo eso es muy importante porque en realidad todas quieren sacar la cabeza todas aspiran a eso y la cosa es y como pueden la sacan y por tanto no se creen por nadie claro es que el adinatusa es difícil porque siguen pero van en ese lío y entonces la lectura parece se vuelven incapaces porque están en la pugna pero podría leerse también que no tienen es decir que la impericia de la origa es mayor y que los caballos son más rebeldes ya está por naturaleza yo lo interpreto así porque ellas tienen alas entonces la cuestión es que entran en conflicto si no entran en conflicto podrían en principio pero entran en conflicto y se estropean las unas a las otras yo lo leo así fundamentalmente bueno tienen las mismas posibilidades todas pero las que quieren competir con otras impedir a otras que les adelanten ver como si esto fuera pues esa que la verdad si la tienen muchos ya no es la verdad sino que sabes lo que decía Machado con tanta razón la verdad porque la tengan 12.000 sigue siendo la misma no se desgasta o sea yo lo interpreto así realmente tienen todas las posibilidades pero las que deciden entrar en la competición y adelantar a otras e imponerse sobre otras y que ellas pasen y las otras no esas al intentar imponerse ya se perjudican necesariamente el perjuicio es esto la la producción aquí luego por lo menos en el nivel es más que no las las alturas siguen adelante pero no lo consiguen y acaban sumándose en ese movimiento que las batallas están pateándose abandonándose o sea que primero que no lo consiguen ya va a conseguirlo luego si se patean en el día se tarta si viene antes la expresión de que se hunden pero por otra parte lo que caracteriza las que si lo que ha resaltado la cabeza es que se asemejan más al Dios pero esto es el mismo independiente que se pende o sea se asemejan sino que no es no consiste en no perderse con nosotros sino ser más capaces de esa concentración entonces perdón porque si hay unas que se asemejan más al Dios y otro el problema que tienes es si se parten igualdad de condiciones o en cambio hay unas que por naturaleza tienen más posibilidad de contemplar yo ahí lo veo quizá porque lo veo después cuando se habla mucho de que claro que unas deciden otras no que tienen una capacidad de decisión grande y eso claro me ha hecho leer casi sin pararme demasiado en que en la orden de la frase primero se dice que se hunden lo que pasa es que tampoco el hipobrigi ahí es un se hunden que yo no sé no necesariamente definitivo sino que tienden a sumergirse algo así no que quedan sumergidas y ya está y entonces empieza el lío pero eso también es sumamente complicado en el caso había hecho primero el caballo negro que era el de algo de maldad eso ya es eso ya es y luego está que en la vida lo tienen bien si tenemos entrenador y otro no eso porque no eso sería lo que tenemos uno decide no entregar caballos haciendo que se juega en el viaje pero esa sería la medida o sea no es una situación de suerte que no se me quedan haciendo de como el caballo y no se sabe claro tampoco se dice que todos los aurigas peritos tienen éxito se suje pero no se dice tampoco si la perturbación de los caballos y el lío que se produce es muy grande hay que verlo también en comparación con luego la clasificación esta de los hombres porque se han de una clasificación mucho más amplia que no son dos grupos sino que aquí hay nueve y entonces porque es eso y que se pueda cambiar de uno a otro me ha influido más eso en la lectura de la página precedente pero oye es verdaderamente ya digo el texto como está lo advertí lo primero de todo como parece que está medio estático el texto pues es difícil seguirlo porque no está muy claro está un poco delirante en manía realmente entonces tienes una hipótesis de Marsilio Ficino por ahí que ayude no pero es que esto es un debate es que es muy difícil porque hay muchos gen men gen de un singular luego un plural luego se adelanta esta frase con ese término muy difícil lo del hipobrigia que alude a aguas que alude a el hipótesis sub vamos pero que tampoco señala que ya estés hundido para siempre entonces eso se pone por delante no pueden se hunden y en el hundimiento todo este yo he tendido un poco más a verlo como las interpretaciones de los gnósticos en el pleroma mismo se produce el gran pecado que es querer ver tú querer entender tú antes de que se te dé el don y entonces al querer entender tú te peleas con y entonces surge el mal un mal que no tiene nada que ver con el cuerpo no tiene nada que ver sino que es solo del alma claro esa es una lectura que se hizo derivada de platónicos o de ya neoplatónicos muy abundantemente que se explique el mal solo como la pasión de Sofía que busca conocer antes de que antes de que se le imparta el conocimiento ella por sí misma quiere aquí el texto claro no es eso porque los dioses no van a impartir más conocimientos luego es muy interesante otra vez la cuestión de la belleza dos páginas más adelante ya se nos vuelve a decir no no la dicayosión está ahí arriba si no la has visto no la has visto o sea tendrás que tener una educación dialéctica que veremos porque si estás en pleno olvido no va a haber manera pero bueno hay nueve tipos de hombres ciertamente ya los tiranos y los sofistas y tal eso es que nada pero ciertos políticos que estén en el segundo nivel a lo mejor tal tal en cambio la belleza no la belleza tiene la belleza sí alcanza las realidades sensibles donde no se sensibiliza es el famoso pasaje este que a mí me gusta tanto es decir bueno si se llega a sensibilizar la bondad uno se vuelve loco claro se sensibiliza la belleza y te vuelves loco con la belleza no hay que ser la bondad vamos hubiera sido aterrador recuerda muchas cosas de Kirchner si se presenta el rey como rey pues ahí se rinden todas las personas pero no se presenta oculto humilde etcétera etcétera eso es apasionante lo que se dice sobre la belleza después en fin esperamos una luz de Ficino dentro de esa oscura página que intentas interpretar esos traductores lo que hacían es que traducían palabra por palabra y por tanto era el orden en que se les presenta con lo cual te deja no tanto no es lo de Guillermo de Merveke y tal no eso ya es una cosa tremenda traduzco realmente intentaban un interlineal si no se interpretan todavía se interpretan mal ya pierden de todo un interlineal pero claro el griego es mucho más flexible que el latín y es un lío entonces tienes que pero claro la cuestión no es precisamente pequeña porque hay almas con una incapacidad ya almas que no claro parece por lo que sigue el texto que no que realmente cuando se habla de finitud se habla de impedimentos que la vida humana misma tiene dentro aún sin carne aún sin pierdes las alas por asuntos por así decir vitales espirituales existenciales no no por otra cosa eso es muy complicado pero es bonito porque como sabéis todos luego San Agustín repite eso mismo el hombre no se deja no se deja seducir por lo inferior a él se deja seducir por sí mismo San Agustín no es que el placer me seduzca lo que me seduce es gozar yo del placer por ejemplo soy yo el que se seduce a sí mismo y de ahí que la soberbia sea el pecado de pecados realmente nada inferior a mí me puede me puede me puede llevar eso Agustín hace esa interpretación yo tiendo a pensar que eso es muy muy propio de todo el platonismo realmente y por eso aquí todo este debate sobre cómo empieza el mal que empieza sin intervención de la de lo que entenderíamos por finitud en algún momento la preocupación por la muerte la preocupación por sobrevivir a la muerte esas se ven en la vida política de otro modo pero aquí resulta que no tanto que ese combate no es por la fama ni por tal sino más bien por ver por entender es un combate por la verdad pero que no lo haces con los medios de la verdad sino con otros medios y eso es muy 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 interesante que antes un poco también lo mismo no atribuyamos a lo radicalmente no vital no existencial el principio del mal no eso me parece una cosa fundamental no tender ni a Plotino ni a otras versiones de todo este asunto que es finitud pues nada la carne pero que la entiendes en un sentido ya romano y tal cuando en el mismo texto de Pablo es que carne es debilidad es que no 6 y 10 sigue la piedad en su sitio porque es que la perturbación aquí es las campanas que antes llegaban a las 6 retrasándose un poco pero todavía intervino bueno un poquito más y me bajaré a ver qué pasa la semana que viene tenemos esa famosa elección y uno de los personajes es Borrell entonces vamos a dejarlo porque esas son preguntaciones puramente mundanas y ridículas no parcen con las otras provinaciones pero en fin aún no le contestaba que qué descortesía no contestar al alto comisario de las Naciones Unidas para bueno yo qué sé vamos a intentar bueno apegadas pero casi en el doble sentido formando un tumulto aunque la palabra tumulto llegue después porque ese apego como excesivo las hace luchar unas con otras es un término en principio yo creo que es peyorativo prácticamente siempre y que aquí claro se lo usa bueno quieren llegar a lo alto quieren llegar a lo verdadero pero quieren llegar antes que otros quieren llegar por encima de otros o quieren llegar más que otros yo tengo que tener más verdad que David por encima de todo entonces la pelea es a ver si cago en su vida una cosa un poco antes había comentado también que ahí ya no había envidia entonces esto no es envidia pero también no se chirría un poco con los otros bueno la palabra envidia no se está usando no se está usando en este contexto pero realmente el que se pisoteen y tal bueno las pisadas de la origa pisa mucho menos que los caballos entonces son por aquí las patadas de los caballos en la origa pero bueno nunca se sabe porque aquí son calcantes ah calma bueno en todo caso un punto decisivo como veis es no se puede decir que el alma tenga una una naturaleza de hecho la palabra fisis se utiliza continuamente por ejemplo para la naturaleza de lo alado se dice aquí en una frase pero lo que no se puede decir estas las almas aquí en Platón están sometidas a una especie de cuadrito biológico tipo Aristóteles donde no sino que precisamente gozan de una especie de sorprendente libertad movilidad y toda clase de líos con independencia de las realidades sensibles no no y claro eso es extremadamente importante y notable es un concepto sorprendente es que estos son los que les han perdido las alas en los demás no se saben donde han quedado no es que tienen alas por principio todos y se las van a reponer cada 10.000 años afortunadamente no ponía a darte los miedos que no se acusan no se acusan no pero es lo que alimenta las al cabo y entonces si pero si no la robustez tampoco sube claro eso es pero ahora cuando veamos los tipos de hombres veremos los tipos como de robustecimientos o de empeoramientos definitivos en un momento solo hemos visto los que han conseguido ver aunque no hayan visto todo esos esos quedan libres de sufrimiento en principio la ley está inconmovible les es beneficiosa les es benéfica pero después se dice lo que pasa es que bueno están sin perjuicio mientras no mientras no caigan en perjuicio no se dice están ya definitivamente a salvo sino que se les dan estas tres oportunidades de vida y se sigue por tanto considerando que siguen siendo libres que hasta el último momento pues Sócrates se puede negar a sí mismo en fin pero ¿y de qué tipo de sufrimiento se habla? bueno porque la condenaron de Sócrates de nuevo en las categorías de hombres cuando ves que hay muchas personas que no pueden permanecer viviendo como en lo verdadero sino en el combate político en el combate no sé cuál en el combate ya eso tiene que ser sufrimiento de algún modo no es aparir se comparte más la apariencia que la verdad no estar en la verdad y eso yo creo que en realidad es profundamente verdadero porque mientras estás es verdad puedes sufrir toda clase de cosas pero si la sufres con sentido con verdad bueno el sufrimiento es mucho menor pero si encima no sabes para qué la sufres no tienes es solo porque estás obedeciendo a alguien eso es terrible pero de nuevo tiene que ser esta división de los hombres donde se vea mejor el problema ahora lo que sí hay ganado que tuviéramos ahora ya que que irnos y que yo baje para ser cortés con la gente de ahí abajo y tal lo que sí se gana es esto que la visión del alma como una especie de libertad una especie de esto es lo que está aquí suelto todo lo demás lo sensible lo ideal incluso los cielos su movimiento no sé qué pero las almas y especialmente las almas no divinas tienen un margen tremendo de actuación y de momento aquí parece que la gran virtud está en no te metas en el lío de la competencia de la tal de querer ser tú más o sea es una especie de aquello que decíamos claro el pecado de pecados en griego suele ser la pleonexía el tener más y el querer tener más no no hace falta no hace falta si no te metes en eso si no tal si no si llevas una vida muy de individuo eres un individuo bueno estás en una ciudad estás en una colectividad pero la colectividad no te debe llevar adentro el problema de la competencia en este sentido que es una especie de ridiculez a ver quién llega antes a la verdad a ver cuando éramos niños tú eres el primero o el segundo de la clase es el primero vamos a mí me entraban unos celos y había otro que se ponía primero algún día en algo que bueno era terrible un ataque era de una inmoralidad total no soy yo el primero no sé esto no puede ser eso es ridículísimo es muy infantil pero bueno es un poco ya con eso se gana mucho esta visión de un platón donde las almas están ahí en medio y con toda esta vitalidad propia y todos estos extraños que veremos el próximo día con más detalle ya es es una ganancia enorme esto no tiene que ver con lo que oficialmente ni es Aristóteles ni es el estoicismo ni es otra cosa es realmente otra cosa ah que la aventura no es tanto la aventura política como la aventura por así decir espiritual pero es una aventura espiritual lo decía yo el otro día y creo que es así que en realidad puedes describirla a la vez que estás haciendo la aventura política aquí está hablando de algo que parece que uno lo experimenta en su propia vida no solo cuando está muerto cuando no tiene cuerpo sino que es una la descripción es existencial en realidad no puedes decir no no Platón se está refiriendo a las cosas que nadie sabe porque está hablando de esta cuarta forma de manía es que puedes recordar lo que no puedes recordar cuando estás vivo no no la verdad es que la descripción es profundamente existencial que la existencia nuestra sea como una metáfora de no lo sé bueno sí esto es una imagen o sea es complicadísimo el texto eso no hay duda pero ciertamente claro el ser humano no está fijo ahí en una cuadrícula biológica no está ¿cuál es su naturaleza? pues poder meter la pata poder hacer el mal poder hacer el bien es una cosa completamente es Platón es ya esto y nada más bueno no pero desde luego yo creo que esto se conserva muy profundamente en todos los textos platónicos hay esto porque la insistencia socrática que puede haber sido bueno ayer pero esto no está garantizado hoy todo eso vivido tan en concreto pues es como aquí estoy viviendo a veces esas cosas que si uno está viviendo en la superficie de su vida y a la vez estás viviendo en una especie de fondo que no tiene el mismo tiempo que es diferente yo creo que nos pasa a todos y somos una pizca filósofos están los acontecimientos diarios tanto este lío pero está por debajo algo que tiene otra temporalidad otra forma de ser yo infinitamente más grave como si estuviéramos meditando todo el tiempo incluso cuando no meditamos yo supongo que nos pasa un poco a todos mientras ocurren las cosas tú estás como que desciendan al fondo de tu vida ciertos fragmentos de sentido bueno pues es que es un poco lo que está digamos que no es una tipología racial sino más bien situacional con estados como dices tú existencial existencial pero fíjate que no hay no hay diferencia no hay diferencia hombre-mujer por ejemplo hasta que eso aparezca luego podrán aparecer concesiones culturales bueno eres muy malo no serás mujer no sé pero no es tampoco es aquí las almas esto no tiene hay caballos hay auriga pero no hay no hay esas otras cosas que parecen que han marcado tanto la historia del mar la historia que no aquí pues no aparece así pero ya son la ganancia de que hay en Grecia toda esta visión de lo libre lo no decidido lo que está continuamente de alguna manera en esta vida y en cualquier vida ¿no? decidiéndose ¿no? una vida en superficie y una vida en profundidad a la vez en cierto sentido porque nadie puede describir cómo son las cosas cuando uno está muerto las está describiendo cuando uno está vivo y está viendo que hay planos muy diferentes que lo que pasa en la superficie de la ciudad no es lo que pasa en el fondo del alma y que aunque tengan que ver esencialmente tienes que yo creo que eso es una ganancia inicial por la que ya vale la pena volver a estos textos porque también puedes decir a ver sin cristianismo incluso sin una orientación del tiempo sin tal hay una muy clara noción de que la existencia humana no es vamos no se adecua una cuadrícula biológica y ya está los caballos no significa no yo soy un un animal y que luego de vez en cuando no es vida vida complicada vida racional no tan racional y a mí eso me parece vamos apasionante pero puede ser un poco una manía si es verdad pero ya ves las alas las tiene el alma entera no las tiene la origa solo ni las tiene pero las tienes en tanto que alguna vez has llegado o has estado antes o quizás no se puede decir claro la ala depende del ver la cabeza de tu orilla al principio del ciclo al principio del ciclo se te conceden alas si hay alma y alas y luego ya tú las puedes perder las puedes estropear las puedes pero el alimento es cuando llegues cuando hagas un trabajo porque te has dado llegar y por qué no llegar por lo más imperio impericia de la origa lío de los caballos porque está un torpe la origa y la azana eso en Aristóteles o sea que es esto no a los que me llamaron la origa Aristóteles y te habrá que explicar por qué somos ignorantes porque decimos no atender o sea porque decidimos no atender porque no damos de poner al caballo y no sabemos que o sea aún así ya ves claro si ponemos todos los elementos pero si no pero el caballo tampoco es el cuerpo el caballo negro no claro pero es lo que luego va en la tacón el deseo en la tacón acción y la actividad corporal ¿no? claro luego tienes cuerpos y bajas definitivamente entonces el cuerpo se añade como una especie de cadáver que tú animas y lo animas a tener que puede ser una cosa que está más pegado a la razón en la primera parte del fedón que el otro día Marisa lo recordaba lo que se decía es aquello de bueno al tener uno cuerpo puede decidir vivir como si solo fuera cuerpo y solo conocer como si solo conociera mediante el cuerpo entonces es cuando la lías pero no es una decisión que tome el cuerpo la tomas tú ya que tengo cuerpo voy a creer que soy cuerpo que por tanto al no sobrevivir a la muerte evidentemente si me presiona alguien pues me rindo de antemano pero eso es una decisión del alma claro no del cuerpo por tanto quiero convencerme de que solo soy cuerpo y de que por tanto si viene el tirano me rindo vamos de antemano o sea no decisión del alma o sea y luego la virtud esta de que se puedan todas las almas en cualquier condición ver realmente lo verdadero realmente lo que es no eso decir aquí hay tres tipos de vidas señores estos son los comerciantes estos son los no sé qué estos son los cuales porque hay muchísimas referencias a que como pasa en la eso que llamaba la ideología indoeuropea pues si claro como las los varna en la india pues los brahmanes los shatrias los tal pero en el fondo no o sea en el fondo eso se destruye mientras que oficialmente los libros malos siempre dicen a ver los griegos tres tipos de vidas entonces estos no tienen derecho a pasar aquí ni el otro tal eso ni en la república no está pero eso es muy importante realmente lo otro es de un agobiante y de un horrible que no puede ser una misma línea la contraposición que se ha hecho muchas veces entre hombre sabio hombre ignorante sapiens ignoros yo creo que adolece de esa manera de ver porque todos todos en algún momento actuamos como ignorantes por las circunstancias que sean eso habría que analizar entonces yo creo que no es una cuestión racial es que lo dices tú existen para mí para mí una forma de ver sí existencial circunstancial situacional eso es y por eso hay tanta tanta importancia que en vez de referirse aquí a entes matemáticos o tal cuando se dice los seres que quizá nosotros como vemos poco pero son los que vemos la justicia y la sofrosina oye podrías haber dicho el número pi pues no digo la justicia y el caso pero sí ¿quién puede llegar a ver la justicia? cualquiera tú no puedes decir a ver ¿y esta lectura que se ha hecho tan tan tipificada o tan esto se debe a razones filológicas es una tradición interpretativa yo creo que fue en parte tradición interpretativa alejandrina lo que llamamos luego los neoplatónicos que no se llaman hasta el siglo XIX cuando los alemanes como esos son muy muy creativos estos no son platónicos estos son neoplatónicos vamos a ver esto es otra cosa es en realidad eso pero la tradición alejandrina de estudiar a Platón que tenemos algunos datos era muy negativa era muy sistematizándolo y entonces empieza por aquí se sigue por allá ya se sabe no sé qué un poco en los textos estos tremendos en Simplicio en Jambico eso es una cosa terrible realmente meterse en eso y claro que a lo que realmente se parece es a San Gregorio de Pisa y cosas así esto es una dificultad loca y eso está tan sistematizado que ya no es este lío por eso siempre mi recuerdo a eso me tendría que bajar para que me llamen la atención aparte de para aprovechar el whisky siempre me lo cierran pero luego no puedo pasar por que es siempre que Platón tiene que ser leído a la vista de Sócrates mientras que Plotino Jambico no necesitan a Sócrates para nada les avergonzaba tener un cuerpo entonces está bueno evidentemente si Sócrates no hubiera tenido cuerpo no habría habido todo el lío que monta Sócrates y esto es un es una meditación sobre Sócrates realmente por más que me des vueltas perdón no nada más apunto si puedo retomarlo digo que la cuestión está de los éxitos de los dioses de que si el alma no se une a un éxito no asciende no te sale a la cabeza o sea ese hacerse divina pero a ver eligiendo el dios no está de antemano adquita uno de los cortejos eso es uno de los dios viene después y parece que en cierto modo no he querido leerlo todavía para no interpretar es que es lo primero que he advertido hoy que entre singulares y plurales entre una explicación y luego la que viene después y luego que hay muchas aparentes contradicciones o por lo menos una manera de decir un tanto báquica estática y tú de ahí puedes sacar una doctrina hasta cierto punto pero que lo más importante que no sobra que no sobra esa inscripción a un dios en alguna línea posiblemente el tema de las vocaciones toda la imagen es de cómo te haces con eso claro por eso parece las vocaciones o sea que además para ser uno de los nueve tipos de hombres tengas una especie de vocación a eso eso es un poco dudoso a mí lo de la idea de la vocación no me convence nada cuando no hay hortelianos presentes yo tengo 20 o 30 vocaciones vamos me parece a mí y lo de la filosofía es más bien un deber aparte de un gusto pero hay una especie de deber pues hacer 80.000 cosas pero si no filósofa estás arreglado si es así una vocación universal una vocación sí puede ser puede ser esa es una porque no es una como una tentación universal que mucha gente rechaza esto de eso es muy Husser tú ves la posibilidad de la filosofía y es que maravilla pero no para mí entonces que a todo el mundo comprende hombre que intentar vivir en la verdad que tengas que luchar con otras almas no es otra cosa pero claro que como no tengas eso vas bueno en el mundo y sin embargo pues no atrae tanto y luego pues pasa eso que tampoco las facultades de filosofía son el lugar de la verdad por definición son las ingenuidades estas de Husser aquí esto parece que es el paraíso la universidad y tal pero si te están denunciando tus colegas no importa esto es en fin bueno os agradezco mucho que hayáis considerado que mi salud todavía y procuraremos sacar de su error a otra gente pero